¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Pero huele muy rico Es para caballero Y después de un rato Pues la verdad es que ya me fastidió El olor porque era muy Digo, no me llegan todos los aromas Pero mi nariz ya No sé, como que ya no lo soportaba Pero es porque estoy enferma Entonces como que me picaba, no sé También es para caballero Igual también huele bien Y digo, tienen Buena percepción porque pues estoy enferma Y me llegan los aromas Y después este Este huele muy rico Y es para mujer Sí, este es para mujer Y tiene uno de estos que es para medida Es como una florecita, ¿no? Es como una florecita Ajá, ¿qué color es? Y ya, azul ¿Azul? ¿verde? Y es verde Ahí está, mi huele muy rico Este es rosita Porque está bien para mujer Y es para la señora Hay que darla Este es un paquetito Night Glow De sudorante crema Y el perfume El perfume Es para mi mamá Es para mi mamá Y ese es un tratamiento para mí Pero no había leído que Ajá, que se aplica en cabello húmedo Se deja tres minutos Y después se enjuaga Y después se enjuaga Y ya se pone cabello Y estos son varios delineadores Delineadores Varios, varios, varios Para que se mezquille Aquí está Y este paquetito venía así Ni me había dado cuenta Que venía el perfume De dama y el de mujer Paga dos por 160 Cobra el 329 Gana 170 Y este es de rosas Ajá Este es para caballero Cítricos cuero El de caballero Sándalo Y lan, y lan Esto es Voy a tratar de hacer Un poquito para atrás Para que se vea Uy, de kiki, mira Yo quiero Ese que es un libreta Con un candado Y dos llaves 30 pesos Uy, está bien La bolsa 40 100 pesos Del blanquito Del perfume blanco ¿Tú quieres todo? Sí Un rayador 70 Eh, ¿qué son esos? Se ve dos Brocales con tapa 100 pesos Un este Qué barato Qué barato Un cortador Y mezclador de alimentos Con tapa 250 Eh, organizador de cepillos Elige a tu favor De los 70 Sí Muy barato Sí Para que se vea Muy mejor Muy mejor Muy Este, para los rollos Muy mejor Para que se vea mejor No sé Muy mejor Este, pocillos Caseola con asa Hace por acá mamá Aquí Eh, una tabla para picar Una parrilla Una flanera Una arrocera con tapa Mira de frozen Los imanes Unas vaquitas Miren Esos son los que tú tienes Sí, esos son los que tú tienes Dije, los tiene Pero no, pero yo tengo la lona Se perdió, ¿verdad? Sí Están cochinos Pues hay que lavarlos Están cochinos Hay que lavarlos Miren la de estrellita Miren Y este es el que también me llegó Paga 109 Este también se mojó Eh, por el perfume Paga 109 Cobra 170 ¡Ay! ¿Qué te pasó? Ponte zapatos Bueno, aquí están todos los códigos de De los productos Ingresa pedido de 590 puntos o más El precio es a tomar este Por ejemplo, aquí es 25.85 Y no sé si en este En catálogo Estén 30 pesos Te imagino que sí Entonces, por lo regular Para 590 Serían como 750 800 pesos Más o menos Precio folleto Para que no, no este Después digan Es que yo metí 590 Precio folleto No Son como eso 750 No sé Estoy exagerando Tal vez 750 800 pesos Aquí está un labial A mí me llegaron Dos No sé si sea esto Sí, brillos labiales Veinticinco cada uno Una bolsa A mí me llegaron Creo que 40 cada uno Eh Perfume para Uy, ya se cayó Y la nueva fragancia De margarita 150 Cobra 240 Aquí está un Ay, perdón No se ve ¿Esa de arriba? Papá, mira Presume el largo de tu cabello Paga 45 Cobra 70 Y aquí hay más perfumes En oferta Gana 56 91 por cada uno Paga 112 Por cada uno Cobra 170 113 Bueno El M Fuller M Fuller Latino Point of Action Que es el que me llegó Y que huele muy rico Fraternity Y aquí está el paquete Night Glow Que creo que está más barato Porque son dos perfumes La crema y el exodorante Por 190 Cobra A 293 Armando Pre 130 Precio folleto 220 Gana 90 Estos son para Las canas Creo 35 Precio folleto 60 Gana 25 Y desde el lado Las cremas con Glicerina A solo 3 por 120 Gana 60 Pesos Diariamente Envuelve tus manos De suavidad Y máxima Humectación Y bueno El catálogo De campaña 11 Gracias por ver El video Bye Gracias por ver Gracias. Gracias. Gracias.